La Fiesta de los Mayos La Fiesta de los Mayos La Fiesta de los Mayos Concurso que ha ayudado a mantener esta tradición y a realizar un programa de festejos con actos singulares unidos a esta celebración que han permanecido hasta nuestros días. La Fiesta de los Mayos La Fiesta de los Mayos se viene celebrando 30 años sin interrupción desde su recuperación, habiendo tenido que ampliar su calendario festivo desde el año 2000. La Fiesta de los Mayos La promoción de esta fiesta y la creciente afluencia de visitantes promovió que el Pleno de la Corporación solicitara la Declaración de Interés Turístico Regional para la Fiesta de los Mayos, la cual le fue otorgada el 2 de enero de 1990 por orden de la Consejería de Cultura, Educación y Turismo de la Región de Murcia. Para confeccionar un muñeco o PDL se necesitan diversos materiales y herramientas. Lo primero que necesitamos es tener una estructura. La estructura nosotros la hacemos con caña. Luego esas cañas se meten dentro de unas camisas y unos pantalones que deben de ser de tela. Todo eso nosotros lo rellenamos con esponja para hacer la simulación del cuerpo y tal. Las manos van rellenas también de salvado. La cabeza es de trapo también, rellena de esponja, pintada. Siempre buscamos a alguien que sepa pintar bastante bien y el pelo está hecho de lana. El número de peleles varía según el mayo que se quiera representar. Siempre trabajamos con tradiciones y son un poco las imágenes que nosotros sacamos a la calle. Pero también hay mayos críticos, hay mayos infantiles con temas de niños. Hay más elementos que forman todo lo que es la imagen del mayo, que adornan. Y aparte de eso, lo más representativo de esos mayos es que todos ellos llevan su cartelito con una frase relacionada con la temática del mayo. Algunas veces crítica, algunas veces un poco picarona. Que es algo, pues ya te digo, que quizás lo más representativo de esos mayos es el cartel que se pone junto con ellos. En la planta, los peleles se colocan en las puertas de las casas al amanecer el primer domingo de mayo, retirándolos al terminar el día. Los peleles que participan en la planta son valorados por un jurado que premiará al mejor mayo tradicional, el mejor satírico y el mejor mayo infantil. Además del concurso de mayos en sí y de la historia de los peleles, muchos son los actos y ritos fundamentales que componen la fiesta y que se hacen imprescindibles. El concurso de cruces. La base principal de las cruces de mayo es una cruz hecha o cubierta de flores, rodeada de objetos y adornos litúrgicos. Concentración de motos custom, los mayos. Cada año agrupa miles de aficionados provenientes de todas partes de la geografía española con motivo de las fiestas de los mayos. Festival de folclore. De carácter nacional, se organiza en colaboración con el grupo folclórico Villa de Alhama. Encuentro de cuadrillas. Grupos reducidos de músicos que interpretan música tradicional localista. Corremallo mayor. Cada año se lleva a cabo el nombramiento del corremallo mayor de la fiesta. Pasacalles nocturnos. Los corremallos, disfrazados con el atuendo de bufón, recorren las calles acompañados de la música de la banda Malbariche. Pasacalles de charangas y corremallos. Los corremallos, vecinos y foráneos, recorren cada uno de los mayos participantes en la plantá, inundando las calles de Alhama durante toda la mañana del primer domingo de mayo. Todos estos componentes hacen de la fiesta de los mayos y de la localidad de Alhama un atractivo del que se ha hecho eco en diversos medios nacionales e internacionales. Los mayos, Alhama de Murcia, una fiesta imprescindible. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.